El Regional Investment Connect es el evento más grande de Nicaragua que conecta a emprendedores con inversionistas, además de brindar talleres y herramientas que llevarán a otro nivel cada negocio participante. Este año más emprendedores tendrán la oportunidad de formar parte del RIC 2021, ya que el programa será 100% online, permitiendo no sólo a los participantes acceder desde cualquier departamento de nuestro país, también darán acceso a expositores de diferentes continentes del mundo para compartir sus conocimientos en este espacio virtual. Claro Nicaragua, a través de su programa Conéctate con lo Tuyo, se suma al RIC 2021, un evento donde será una plataforma virtual donde ustedes, emprendedores, pueden participar y hacer networking, pero lo más importante, donde el binomio emprendimiento e inversión te dará como resultado un gran impacto en tu negocio. Súmate, inscríbete en Impact Hub y en Claro Nicaragua y sé parte del evento de emprendimiento más grande del año. Te esperamos, claro que sí. Impact Hub, en colaboración con Claro Empresa, está organizando la segunda edición del RIC 2021, Regional Investment Connect. RIC es el evento más grande de networking entre emprendedores y actores claves del ecosistema de emprendimiento regional, incluyendo inversionistas. Este es un evento regional, tenemos ya confirmados speakers de Argentina, México, Alemania, China, Estados Unidos, y todo ello hablando de las diferentes oportunidades que hay para emprendedores. Los participantes tendrán acceso a charlas, talleres, paneles, consultorías gratuitas en las áreas de finanzas, exportación, legal y administración, además de recibir asesoría en la formulación de su pitch de negocio, convirtiéndolo en un emprendimiento disruptivo. Este evento es realizado en alianza con Claro Nicaragua, que una vez más reafirma su compromiso con los emprendedores nacionales e impulsa el consumo local mediante su programa Conéctate con lo Tuyo. Las personas que deseen participar en esta segunda edición del RIC, que se realizará del 18 al 19 de marzo, pueden inscribirse en el link bit.liplecaregional-investment-connect21. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.